Música Buenas gente de Youtube, bienvenidos de nuevo a mi canal Vamos a jugar a este Vamos a elegir los peores, los peores Los peores, a ver Vamos a elegir esto El peor, más o menos para mi El caballero no mucho Más o menos eso Si, obviamente peor A ver, para mi Esta difícil acá la cosa No hace mucho daño Este, porque este Todo, todo, piola ahí Este, ya Esta bien este, pero el nivel 11 Ahí esta difícil Dejando de nuevo Este Listo, terminamos y nuestro compañero también No, creo que va a tener otra difícil Le mandamos Buenas suerte Como todo pana Le mandamos Te quiero mucho Mándame salir Le mandamos esto Para esto Para esto Bum 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 De una Chiquiquiquiquiquiqui Listo Ahora Vamos a hacer un ratito a ver si nos pone algo Vamos a recargar energías Mandamos esto Mandamos esto Por que se lo mando Mandamos esto Mandamos esto No, no No, yo creo que no Bueno, al igual no iban a hacer mucho daño No iban a hacer mucho daño No importa Hay que lo daba Dejado Red Tod- Dejado Si Mi 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 miren, miren, miren me mueto, miren, ich glaube, es war es war es war es war es war, war's war I love you ¡Noo, no! Me levanta la torre ¡Listo! Nos sentemos bien en la torre 34 minutos 33 No, los cicholetos Los que nos dejan Tengo llola Otro de estar arriba ¡Listo! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Absiones! y 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